Parte 1 Autodesk Inventor En esta cápsula vamos a aprender a dibujar figuras en tres dimensiones con el software Inventor. Para hacer un nuevo dibujo nos vamos a la sección de piezas. En esta sección nosotros vamos a poder dibujar desde bocetos en 2D para luego generar figuras 3D. Para eso lo primero que tenemos que hacer es configurar nuestro espacio de trabajo en base a ciertas unidades de medida. Después vamos a la ficha de herramientas y luego a parámetros del documento. En esta ventana nos vamos a la pestaña de unidades y verificamos que esté seleccionado milímetros, para longitud y grado, para ángulo. Para iniciar boceto 2D en Inventor tenemos que hacer clic en Iniciar boceto 2D. En primer lugar tenemos que seleccionar un plano en el cual queremos trabajar. Si nos damos cuenta tenemos un plano tridimensional señalados con la letra Y para el eje vertical y en el plano horizontal tenemos dos dimensiones señalados con la letra X e Y. Vamos a seleccionar el plano XY. Luego de esto nuestra pantalla se verá de la siguiente manera. En la parte superior se mostrarán una serie de comandos. Vamos a comenzar dibujando una línea. Seleccionamos el punto donde queremos comenzar, después le damos una dimensión y luego presionamos Tabulador para ingresar el ángulo. Si se dan cuenta inmediatamente nos aparecerá la dimensión de la línea y su ángulo. ¡Gracias! 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 Vamos a dibujar un cilindro hueco. Para eso dibujamos un círculo y luego otro círculo de diámetro más pequeño en el centro del anterior. ¡Gracias! ¡Señor! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora le vamos a dar un volumen al cilindro que queremos dibujar. Para eso hacemos clic en terminar boceto. Luego utilizaremos el comando extruir que nos permitirá dar un volumen a una figura plana. Pinchamos en extruir y seleccionamos un perfil. Para eso nos acercamos a nuestro boceto. Luego seleccionamos el área que deseamos extruir y finalmente ingresamos la altura. Nos daremos cuenta que se ha generado un cilindro. También podemos cambiar la dirección de extrusión. ¡Gracias! Se puede modificar el cilindro utilizando otros comandos. Por ejemplo, el comando empalme que le dará una curvatura a un borde, al radio que deseamos y las aristas que queremos aplicar el empalme. ¡Gracias! Vamos a aprender otro comando importante similar al empalme, llamado chaflán, el cual modifica un borde ingresando una distancia determinada. ¡Gracias! Otro comando importante para la creación de piezas mecánicas es el comando de roscas. Si hacemos clic en él, nos permitirá seleccionar una cara a la cual queremos aplicarle la rosca. Inventor nos abrirá una ventana con la información técnica de la rosca y la longitud que queremos que tenga. ¡Gracias! ¡Gracias! Para roscas internas, debemos repetir el procedimiento pero seleccionando la parte interior del cilindro. Para guardar un archivo, hacemos clic en Archivo. Guardar como. Elegimos la carpeta en la que queremos respaldar el archivo, el nombre de este y luego Guardar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!